Detenido el marido de Nicola Sturgeon por corrupción. La investigación sobre la financiación del Partido Nacional Escocés llegó este miércoles a la casa de la exministra principal de Escocia en Glasgow. Peter Marrell, de 58 años, dimitió como jefe ejecutivo del Partido Nacional Escocés en marzo en medio de una polémica sobre el descenso de afiliados del partido y la sustitución de Sturgeon, que dimitió en febrero. El partido afirma que no sería apropiado comentar ninguna investigación policial en curso y ha garantizado que están cooperando plenamente y seguirán haciéndolo. Bajo la dirección de Marrell, el partido vio cómo aumentaba su apoyo entre la sociedad, poniendo fin en 2007 al dominio del Partido Laborista en Escocia. En 2011 consiguió la mayoría absoluta por primera vez en su historia en la Cámara Regional de Holyrood. Sturgeon llevaba al frente de Escocia desde 2014. Está casada con Peter Marrell desde 2010. Fueron la pareja más poderosa de Escocia.